La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por gran inquietud, intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad se siente desde el nacimiento, y los métodos que se aprenden para combatirla forman parte de la personalidad. La ansiedad se considera patológica cuando su duración e intensidad son excesivas. Existen varios tipos de ansiedad. Trastorno por ansiedad simple. Trastorno por ansiedad generalizada. Trastorno por ataque de angustia. Trastornos fóbicos, agorafobia, claustrofobia, fobia social, fobia simple. Los signos y síntomas de la ansiedad son hostilidad, sentimientos inestables, alteraciones del apetito, aprensión intensa, miedo permanente. Psicopatologías. Alteraciones de la sensopercepción. Trastornos centrales de las sensaciones. Hiperestesia, hiperalgia, hiperacusia, hipoanalgesias, analgesia. Errores sensoriales. Ilusiones y alucinaciones. Alteraciones del pensamiento. Según el curso del pensamiento, fuga de ideas, inhibición del pensamiento, destrucción del caudal del pensamiento, perseveración, confabulación, disgregación del pensamiento, pensamiento inconexo. Según el contenido del pensamiento, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas delirantes. Según la forma del pensamiento, autismo. Alteraciones del lenguaje. Trastornos del lenguaje primarios, afasias, disfasias, dislalia. Trastornos del lenguaje secundarios, logorrea, mutismo, musitación, disartria, coprolalia, disgregado, para respuestas, estereotipia verbal, tartamudez, ecolalia, glosalia o esquizofrasia, neologismos. Alteraciones de la consciencia, confusión, delirio, estados crepusculares, hipervigilia. Alteraciones de la atención y orientación. Perturbaciones de la atención. Distraibilidad, inatención subjetiva, trastornos de la sugestionabilidad, hipnosis, folia du. Perturbaciones de la orientación, desorientación orgánica, doble orientación, falsa orientación. Alteraciones de la memoria. Alteraciones cuantitativas, hipermnesia, amnesia. Alteraciones cualitativas, paramnesia. Psicopatología de la psicomotricidad, estereotipia, tics, catalepsia, ataxia, agitación psicomotriz, estupor, temblores, convulsiones, espasmos. Psicopatología de la inteligencia, retraso mental. Trastornos obsesivos. Según la OMS son estados cuyos síntomas sobresalientes es un sentimiento de compulsión subjetiva para efectuar alguna acción, persistir en una idea, recordar una experiencia o rumiar acerca de un asunto abstracto. La conducta psicótica. Importantes alteraciones del yo y de sus funciones. Entre las más importantes se encuentran. Esquizofrenia. Deformación fundamental de la personalidad, distorsión característica del pensamiento, sensación de ser dominado por fuerzas extrañas, delirios que pueden ser extravagantes, percepción perturbada, anormalidades en el aspecto y que no se ajustan a una situación real y autismo. Se mantiene una conciencia clara y una capacidad intelectual intacta. Se trata con administración de tranquilizantes, antidepresivos y ansiolíticos. Entre las variantes esquizofrénicas nos encontramos. Trastorno delirante o paranoide. Es crónico. Trastorno psicótico breve. Es de inicio agudo pero de buen pronóstico. Psicosis puerperal. Aparece en la primera semana después del parto. Trastorno esquizofreniforme. Trastorno de evolución menor a seis meses que no interfiere en la vida normal y laboral. Trastorno esquizoafectivo. Al trastorno esquizofrénico se le suman trastornos del estado de ánimo, depresivo, maníaco o maníaco depresivo. Las demencias. La demencia se caracteriza por el deterioro de la memoria y los múltiples déficits cognitivos, así como sus efectos sobre la personalidad y la conducta. Las demencias más comunes son el Alzheimer y la demencia vascular. El Alzheimer aparece entre los 55 a 64 años y es más frecuente en las mujeres. El Alzheimer es un proceso degenerativo con tres estadios de gravedad y dependencia. Los síntomas de la enfermedad son conocidos como las cuatro a. Amnesia, pérdida de memoria. Agnosia, dificultad para reconocer personas y cosas. Apraxia, incapacidad para realizar funciones motores cotidianas como vestirse o comer. Afasia, dificultad para llamar por su nombre a los objetos familiares como la ropa. Período inicial o leve, tiene una duración aproximada de 2 a 4 años. Pérdida progresiva de la memoria. Comienzan las alteraciones en el lenguaje. Desorientación espacial. Cambios de humor y síntomas de depresión. Período confusional o estadio 2. Puede comprender de 2 a 10 años. Comienzan los trastornos apráxicos. También existe agnosia y problemas de cálculo simple. Aparecen signos psicóticos como alucinaciones o ilusiones. El enfermo necesita un cuidador. Fase terminal o estadio 3, severo tiene importantes deterioros psíquicos y físicos. Rigidez generalizada, posición fetal, epilepsias. Importantes pérdidas de peso. La demencia vascular, importante deterioro progresivo de la función intelectual debido a una enfermedad cardiovascular. Alteraciones de la memoria, del juicio, mal control de impulsos. Enfermedad de PIC, forma de demencia presenil que aparece en personas de mediana edad. Produce conducta neurótica con desintegración lenta del intelecto, la personalidad y las emociones. Demencia senil, trastorno mental orgánico propio del envejecimiento. El cerebro se atrofia de forma generalizada. Es más frecuente en la mujer que en el hombre y puede ser una forma tardía de la enfermedad de Alzheimer. 5. La actuación del celador en relación al enfermo mental. En una unidad de agudos de salud mental de un hospital, el celador realiza las siguientes funciones. Cuida del entorno ambiental de los pacientes, levantando persianas por la mañana y bajándolas por la noche. Favorecerá el descanso nocturno controlando los ruidos. Vigila a los pacientes ante posibles agresiones o autolesiones. Ayuda al aseo personal de los pacientes que lo precisen. Vigila a los pacientes que no quieren asearse para que lo hagan. Controla el acceso y la circulación de las personas por la unidad. Recoge medicación y otros productos de la farmacia en carros de unidosis. Anima y acompaña a los pacientes con prescripción médica a pasear por las zonas ajardinadas contiguas del centro sanitario. Vigila a los pacientes en sus paseos o cuando salen al exterior en recintos acotados. Vigila el orden y armonía entre los pacientes. Ayuda al personal sanitario en la administración de inyectables y tratamiento de pacientes incapaces o que se niegan a colaborar. Colabora con el equipo de profesionales en la reducción de pacientes agitados utilizando los medios adecuados. Vigila la puerta de acceso a la unidad así como el control de entradas y salidas. Controla el suministro de tabaco a los pacientes que lo tienen permitido. Traslada pacientes a las unidades y consultas del centro que sea preciso. Recoge pedidos de los almacenes. Realiza funciones de traslado de documentación sanitaria y no sanitaria, así como objetos o mobiliario de la unidad. 6. Actuación del celador ante una urgencia psiquiátrica. Actuación en pacientes con riesgo suicida. Orden médica escrita y motivada en hoja de curso clínico. Evaluación diaria del nivel de precauciones contra el suicidio por su médico. Contacto personal continuo con algún miembro del equipo. Vigilar al paciente en el uso del material de riesgo como máquinas de afeitar. Conocer la situación del paciente en cada momento. Controles frecuentes durante la noche. Actuación en pacientes agresivos o agitados. El médico y la enfermera responsable deben ser avisados de inmediato. Control ambiental, disminuyendo estímulos externos, iluminación excesiva, ruidos, voces, público. Aislamiento y sujeción mecánica si fuera necesario, procurando no causarle daño. La sujeción se lleva a cabo por todo el equipo, incluyendo médico-psiquiatra. Protocolo de la sujeción mecánica y terapéutica. Consiste en el empleo de sistemas de inmovilización mecánicos para el tórax y extremidades. Está indicada en pacientes con conducta violenta o agresiva con el mismo o con su entorno. Como principios generales podemos destacar. Distraer al paciente. Se intervendrá cuando exista un número suficiente de personas, cuatro o cinco. Debe existir un plan de actuación preacordado. Preparación del personal. Evitar público. Elegir bien el momento de la intervención, con número de personas adecuado, con una actitud positiva del personal y respetuosa. Cada miembro del equipo se encargará de una extremidad. La actuación debe estar autorizada por el médico por escrito y registrar minuciosamente todo el proceso. Se deben emplear sistemas homologados de sujeción física, segufix. La técnica de sujeción será realizada como mínimo por cuatro personas. Un miembro del equipo estará frente al paciente, visible por él y con el rol de tranquilizarle. Se sujetarán los tobillos, muñecas y tronco. La cabeza ligeramente levantada. La sujeción debe permitir administrar perfusión endovenosa por el antebrazo. Para evitar tromboembolismo sobre todo en ancianos, debe liberarse una extremidad de las 4 cada 30 minutos. Para una inmovilización superior a las 24H se administrará heparina de bajo peso molecular, HBPM, para evitar trombosis. En todo momento se tratará de preservar la dignidad, la autoestima y la integridad física del paciente vigilando sus constantes vitales, su higiene, su alimentación. 7. Internamiento del enfermo mental. La ley de enjuiciamiento civil, ley 1 barra 2000 de 7 de enero, en su artículo 763 señala el procedimiento para el internamiento forzoso del enfermo mental. 1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestado a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento. 1. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. O sea, el responsable del centro psiquiátrico deberá comunicar al juzgado el internamiento en el plazo máximo de 12 y el juzgado deberá ratificar dicho internamiento en un máximo de 72 horas desde que se recibe la notificación. En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente ley. 2. El internamiento ordinario no urgente tiene las mismas indicaciones que en el caso anterior. Se solicitará a la autoridad judicial por parte de familiares, tutores o centros asistenciales, la propuesta de ingreso a la autoridad judicial. El juez dictaminará en función del examen directo del paciente y del examen del facultativo al respecto. Foto, Sistema Segufix. Tema 6. 1. Conceptos generales. Exitus, proviene del latín. Significa muerte. Tanatorio, mortuorio, institución que presta servicios funerarios. Mortaja, vestimenta que envuelve al cadáver para enterrarlo. Tanatopsia, autopsia, y necropsia post-mortem, disección y examen del cuerpo de una persona fallecida para determinar la causa de la defunción o la presencia de un proceso patológico. Tipos. Autopsia clínica. Examen del cadáver para determinar las causas de la muerte y confirmar que corresponden con la enfermedad o dolencia padecida. Autopsia médico forense, estudio del cadáver o restos humanos con el fin de informar a la autoridad judicial de las causas y circunstancias de la muerte. Tanatología, se entiende como la suma de conocimientos relativos a la muerte, desde el punto de vista médico legal especialmente. Cadáver, todo cuerpo humano durante los cinco años siguientes al fallecimiento. Restos cadavéricos, todo lo que queda del cuerpo humano terminados los cinco años siguientes a la muerte real. Cuidados post-mortem, conjunto de atenciones que se presta a la persona fallecida para su posterior traslado al mortuorio. Rigor mortis, rigidez del cuerpo que aparece entre dos y cuatro horas después de la muerte. Live mortis, al cesar la circulación, los hematíes liberan la hemoglobina y decoloran los tejidos. Se produce libidez o palidez en algunas partes y un color azulado morado en otras. Alguemortis, enfriamiento del cuerpo después del fallecimiento. Aproximadamente baja 1 c por cada hora. Putrefacción, es la descomposición de la materia orgánica muerta por la acción de las bacterias. Thanatopraxia, es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con las debidas garantías sanitarias. Tiene en consideración de esta práctica la climatización o la refrigeración así como la congelación y el embalsamamiento. Thanatoplastia, método de adecuación del cadáver por medio de técnicas de reconstrucción. Thanatoestética, conjunto de técnicas de cosmética y modelado que permiten mejorar la apariencia externa del cadáver. Esta práctica está prohibida en fallecimientos causados por enfermedades contagiosas, contaminación radiactiva, cólera, rabia, peste. Crematorio, establecimiento funerario habilitado para realizar la incineración de cadáveres y restos humanos. Incineración o cremación, reducción a cenizas del cadáver restos cadavéricos o restos humanos. Control sanitario, el control sanitario y la sanidad mortuoria corresponden a las corporaciones locales. 2. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. La muerte es el cese total y definitivo de todas las funciones vitales del organismo humano. Tiene sinónimos como defunción, fallecimiento, deceso, óbito o exitus. Los signos que manifiestan que el paciente ha fallecido. Signos precoces. Se presentan en el momento del fallecimiento y son, ausencia de movimiento respiratorio en la auscultación, ausencia de movimiento de la caja torácica, desaparición del pulso, pérdida de sensibilidad cutánea y falta de tono muscular. En esta fase hay cuatro etapas diferenciadas. 1. Fase, muerte aparente. Aquella en que desaparecen aparentemente los fenómenos vitales. Disminuyen los latidos cardíacos, la respiración, la tensión y llega a estar inconsciente. 2. Muerte relativa, prolongación de la agonía, se suspende de forma efectiva las funciones nerviosas, circulatorias, respiratorias. 3. Muerte intermedia, se produce una extinción barra desaparición progresiva e irreversible de la actividad biológica de los diferentes órganos y tejidos. 4. Muerte absoluta, desaparición total y absoluta de cualquier actividad biológica del organismo. Signos tardíos, enfriamiento del cadáver, alguemortis, rigidez cadavérica, rigor mortis, aparición de libideces, livemortis, y putrefacción cadavérica. La actuación de los celadores en relación con los pacientes fallecidos se centrará en ayudar al personal sanitario a amortajar al fallecido. Amortajamiento y traslado del cadáver al tanatorio. El amortajamiento consiste en desconectar y retirar los dispositivos, sondas, catéteres que tuviera el cadáver. También retirar los objetos personales del cuerpo, asear el cadáver, cerrar los ojos y la boca, y si esto último no fuera posible, anudar una venda desde el mentón a la cabeza. Además, se sujetan los tobillos con una venda, se coloca el cadáver encima de una sábana en decúbito supino con brazos y piernas extendidas. Doblar la sábana de manera que quede tapado el cadáver. El traslado del cadáver al mortuorio se realizará una vez recibido el parte de traslado correspondiente por lugares poco frecuentados y de una forma discreta. La información a los familiares sobre los trámites necesarios para la inhumación barra cremación y para otros se llevará a cabo por el jefe de personal subalterno. Zona mortuoria hospitalaria. El complejo de la zona mortuoria requiere de espacios para recepción de cadáveres desde dentro y fuera del hospital, depósito de cadáveres, realización de autopsias y traspaso de cadáveres a la funeraria. También dispondrá de zona para familiares que acompañan al cadáver, entradas para depósito de cadáveres oculta, dos entradas siendo una interna desde el hospital y otra externa. Dispondrá de despachos, vestuarios. El depósito de cadáveres se considera área limpia y el área de disección se considera área sucia. Depósito de cadáveres. Para unos días se mantendrán a 4C y si han de estar más tiempo se hará a menor temperatura. Las cámaras frigoríficas adecuadas con puertas a ambos extremos, disección tanatorio. Almacén de piezas. Separado de las otras zonas, para guardar piezas en formol. Tendrán un sistema de extracción de aire para prevenir aumento de gases de formol, máximo permitido 2 ppm. Área de disección. Tendrá superficies no porosas, de fácil limpieza, de acero inoxidable con sistema propio de ventilación y extracción de aire. Luminosidad intensa adecuada. Mobiliario auxiliar. Área de observación. Puede haber un área para poder observar la disección. Estará aislada por pantalla transparente de la sala de autopsias. 3. Actuaciones en las salas de autopsias y tanatorios. La autopsia o necropsia es la intervención que se le realiza a un cadáver para examinar sus órganos con el objetivo de averiguar las causas de la muerte. La autopsia consiste en la apertura del cráneo, tórax, abdomen y raquis del cadáver. Autopsia clínica. La autopsia clínica está regulada por el Real Decreto 2230-1982 de 18 de junio sobre autopsias clínicas. Todo estudio anatomopatológico post-mortem, independientemente del tamaño de la muestra o técnica empleada tiene la consideración de autopsia. Autopsia clínica es por tanto todo estudio patológico del cadáver realizado para confirmar la causa de la muerte. Según su procedencia, las autopsias clínicas pueden ser hospitalarias o extrahospitalarias. Las autopsias fetales son las realizadas a los fetos antes de nacer. En el caso de muertes fetales con menos de 22 semanas de gestación o peso 500 gramos, son considerados como abortos y los estudios son considerados como biopsia o patología quirúrgica. Para ser considerados como autopsia fetal, se hace referencia a la practicada a un feto muerto en la fase fetal intermedia y la fase tardía. Las autopsias clínicas están indicadas en muertes cuyo estudio pueda contribuir a la explicación de las complicaciones médicas surgidas. En los casos en los que la causa de la muerte o el diagnóstico principal no sea conocido con seguridad. Casos en los que la autopsia aporte a la familia o a la sociedad datos importantes. Muerte inesperada o inexplicable tras procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Muerte por infección de alto riesgo o enfermedades contagiosas. Todas las muertes perineítals o infantiles precoces. Muertes por enfermedades ambientales o laborales. Muertes ocurridas en las primeras 24 horas tras el ingreso a un hospital. Muertes que pudieran estar influidas por una estancia hospitalaria. Las autopsias clínicas son de utilidad para el control de calidad hospitalaria, colaboración con organismos de gestión y estadística sanitaria, formación de estudiantes de medicina, provisión de órganos y tejidos, investigación. La sala de autopsias tendrá una superficie comprendida entre los 20 y 35 metros cuadrados. Dispondrá de refrigeradores de cadáveres con capacidad para dos cuerpos cada 200 camas de hospitalización. También tendrán duchas para el personal, local de secretaría, laboratorio propio o concertado, archivo. Técnicas de autopsia. Técnica de Birchow. Consiste en la disección de órganos por separado comenzando por el cráneo, siguiendo por cuello, cavidad torácica y abdomen. Es la más frecuente en los hospitales. Técnica de GON. Consiste en extraer los órganos en tres bloques, tórax, abdomen y retroperitoneo, realizándose la disección separada de cada bloque. Técnica de la tal. Se trata de la extracción en un solo bloque de todas las vísceras. La disección se realiza fuera del cuerpo. Requisitos administrativos para realizar la autopsia clínica, datos de identificación y procedencia del paciente, resumen de la HC, anotaciones sobre posibles causas de la muerte, riesgos especiales que obliguen al patólogo a tomar medidas de autoprotección, certificado de muerte emitido por el médico que solicita la autopsia, certificado de autorización de estudio necrópsico que incluye el modelo de consentimiento informado. Proceso general para realizar la autopsia clínica, permiso o autorización, resumen de datos clínicos, comprobar la identidad del cuerpo, revisión de instrumentos, registro de datos, indumentaria apropiada, planificación de la autopsia, cuidado del cadáver. La autopsia clínica tiene dos fases, examen externo, datos, peso, talla, color de piel, ojos, y examen interno, la técnica más utilizada es la de Birchow. Autopsia médico legal. Se denomina también judicial, forense, médico forense u obducción. Se define como la que se realiza por disposición de la autoridad judicial para establecer la causa y mecanismo de la muerte. Está indicada en muertes violentas, muertes no violentas, muertes misceláneas. Actuación del celador en las autopsias. El celador de autopsias es un puesto de trabajo específico definido en la resolución de 22 de mayo de 1981. Entre sus funciones están la de transporte, colocación y preparación del cadáver, limpieza externa e interna del cadáver, rellenar huecos con papel o gasa, limpieza de mesa y sala de autopsias, entrega de muestras orgánicas, introducir en cubos herméticos los restos humanos para su traslado e incineración. Equipos, instrumental y material de autopsias. La mesa deberá ser de diseño sencillo, de acero inoxidable, bordes sobre elevados, sistema de drenaje, rociador, con unas dimensiones de 2,1 m de largo por 0,75 m de anchura. Tendrá conexión eléctrica, lavabo ahondado para la apertura intestinal, sistema de balanza para pesaje de vísceras, conexión para aspirador destinado a la extracción de líquidos y limpieza de cavidades del cuerpo. Material e instrumental indispensable en sala de autopsia. Instrumental para las autopsias. Instrumentos para seccionar partes blandas. Cuchillos grandes y pequeños, condrótomos, para cortar cartílagos, cerebrótomos, mielótomos, escalpelos, etc. Tijeras, grandes y pequeñas, para bronquios, vasos y conductos, abotonados, especiales para corazón, intestinos, enterótomo, etc. Instrumentos para seccionar huesos, costótomo, para costales, legras, sierras, de arco, de hilo, de cadena, eléctrica, escoplos, recto, ente, en bayoneta, martillos, pinzas de huesos, etc. Instrumentos de prensa, pinzas de disección, de dientes de ratón, de forcipresión, clamps, enteróstatos, erinas. Instrumentos de medición, regla graduada, doble decímetro, compás de espesor, cono para la medición de los orificios valvulares cardíacos, cucharones, copas graduadas, balanza. Medios de sutura. Instrumentos accesorios, navaja barbera, sonda acanalada, estilete, lentes de aumentos, frascos, portaobjetos, bandejas, tubos de ensayo, medios de cultivo. Medios de reproducción gráfica. Bisturí o cuchillo corto. Tijeras de disección, con las dos puntas romas o una roma y la otra aguda. Enterótomo, tijera especial para apertura de intestinos, estómagos o traquea. Tiene una punta aguda y otra redondeada para no dañar internamente los órganos al introducirla. Sonda metálica, con un diámetro de 1 a 4 mm sirve para explorar conductos como uretra, conducto cístico, arterias coronarias y el útero. Costótomo, tijera larga que corta los cartílagos costales. Sus dos puntas son agudas. 4. Medidas de prevención en la sala de autopsia sitanatorio. Guantes, látex y desechables. Son la barrera más importante en este servicio. Batas, se usan desechables. Mascarillas y gafas, para prevenir las salpicaduras y para prevenir transmisión de enfermedades por las vías respiratorias. Lavado de manos ordinario, fundamental para evitar la contaminación a través de microorganismos. Actuación sobre las instalaciones y limpieza de grandes superficies. Entre los desinfectantes más comúnmente utilizados se encuentran. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, antiséptico catalogado como débil. Se usa para limpieza de heridas y para facilitar la retirada de apósitos. Yodo. Es un desinfectante potente y de acción rápida. Tiene el inconveniente de ser muy neutral a Isabal. Fenoles, se emplean sus derivados. El más usado es el hexaclorofeno sobre todo en lavado quirúrgico. Viguanidas. El más utilizado es la clorexidina, y vitane. Se usa en solución alcohólica 0,512%. Se usa para lavado quirúrgico y para la desinfección de objetos pequeños de caucho y polietileno. Compuestos clorados. Al ser disueltos en agua ejercen una triple acción, desinfectante, decolorante y desorodante. Son los más empleados en la desinfección de suelos y superficies. El más usado es el hipoclorito sódico, lejía. Detergentes, son útiles para la limpieza de superficies y de instrumental quirúrgico, pero no desinfectan. Formol, utilizado en la desinfección de instrumentos y excretas y como preservador para el mantenimiento de cadáveres. Presenta el inconveniente de ser cancerígeno. Alcohol, está catalogado como desinfectante de bajo poder. Se usa para la desinfección de pequeñas zonas cutáneas y para laboratorio, por su capacidad de fijación. Tema 7. 1. Los suministros. Suministro, hace referencia al conjunto de tareas que tienen como finalidad aprovisionar de materiales al almacén y servicios sanitarios. El suministro engloba otras partes del proceso como el aprovisionamiento, la gestión de stock, el almacenaje, etc. Aprovisionamiento. Es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para la adquisición de bienes o servicios. Tiene dos etapas, compra y precompra. 1. Etapa de precompra. En ella se detectan las necesidades, se elaboran especificaciones, se buscan proveedores, se realizan peticiones de ofertas, se seleccionan proveedores, se negocian precios y formas de pago. 2. Etapa de compra, en ella se efectúa la petición de mercancía, se recepciona y se paga. Tipos de suministros hospitalarios. Material no sanitario, mobiliarios, enseres de oficina, papelería, impresos, productos de hostelería, menaje, comestibles, limpieza, bebida, etc. Material sanitario, instrumental quirúrgico, material fungible, instrumental, aparatos. Suministros internos y externos. Se conoce como suministro interno aquella tarea encaminada a proveer desde el almacén a los diversos servicios o unidades del material necesario para poder llevar a cabo sus tareas encomendadas. El suministro externo es aquella tarea encaminada a abastecer al almacén desde los proveedores externos. El celador encargado del almacén. En un hospital existen dos almacenes básicos, el almacén de farmacia y el almacén general. Su figura viene contemplada en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990 aprobado por resolución de 17 de julio de 1990. Sus funciones principales son. Recepcionar el suministro mediante el cotejo del albarán de entrega. Cargar y descargar los productos del almacén. Informar al responsable de almacén de la Sebarra S diarias. Dispensar el material que le sea solicitado mediante vale. Distribuir los materiales en las estanterías. Distribuir o trasladar los pedidos de mobiliarios o aparatos hasta las distintas unidades. 2. Recepción y almacenamiento de mercancías. Organización del almacén. El almacén es el lugar donde se efectúa la función de almacenaje. La finalidad del almacén es garantizar mediante la distribución de pedidos el aprovisionamiento de las distintas unidades y servicios en todo momento a un coste razonable. En toda empresa, el objetivo principal del almacenaje es convertir en hábito la organización, el orden y la limpieza en el puesto de trabajo para fomentar la eficacia y la eficiencia. El expurgo es la operación técnica de evaluación crítica de las mercancías del almacenaje con el objeto de eliminar los objetos caducados u obsoletos. Importancia del control de almacenes. Uno de los principales elementos para el óptimo funcionamiento del almacén es un sistema de control adecuado. Este sistema ha de ser eficaz, simplificado, ágil, trazable, moderno. Para poder controlar las existencias de un almacén de forma precisa se necesita conocer no sólo el número de entradas y salidas de las mercancías sino también, y de forma muy importante desde el punto de vista logístico, la ubicación de las mercancías en el interior del almacén y la disponibilidad de espacios libres en el mismo. Criterios de ordenación. Existen varios criterios y formas de almacenar los materiales. En función de la complementariedad, hace referencia a la idea de que los artículos solicitados con frecuencia juntos deberán ubicarse cercanos entre sí, como por ejemplo sábanas y mantas. En función de su compatibilidad, los materiales se consideran compatibles si no existe restricción en su proximidad de ubicación. Por ejemplo, no se puede almacenar productos de limpieza con alimentos. En función de su popularidad y frecuencia. En función de su tamaño. La clasificación de Pareito U. Ordena los artículos en clases A, B, C. Los artículos A son los que más se usan y por tanto se guardarán en lugares más próximos y de fácil acceso. Los de tipo B son los de consumo intermedio y los de clase C son los que se consumen menos y tienen una rotación más lenta. El control de existencias del almacén se realiza a través de inventarios. El inventario es el método mediante el cual se conocen las existencias de un almacén en un determinado momento. Se distinguen dos tipos de inventario. El inventario tradicional, consiste en un recuento de todas las existencias del almacén. Para ello, el almacén deberá estar cerrado y suspendidas las E barra S. Normalmente se realiza una vez al año, al final. El inventario rotativo, consiste en un recuento sistemático de las existencias durante todo el ejercicio con el fin de determinar las veces que se consumen y reponen las mercancías. Es de utilidad la clasificación A, B, C ya que el recuento sistemático se puede hacer por grupos. Las diferencias de inventario son las que se producen entre el stock teórico y el real. Esta medición sirve para determinar la eficacia del control que se está realizando del almacén. Criterios de valoración. FIFO, FIRSTIN, FIRSTOUT Este sistema considera que lo primero que entra al almacén deberá ser lo primero que sale. Se minimiza el riesgo de obsolescencia. LIFO, LASTIN, FIRSTOUT La primera unidad que sale es la que entró última. Fases en la tarea de suministro. Previsión de aprovisionamientos. Consiste en evaluar y tomar datos de las necesidades de materiales o servicios que se necesitan adquirir para garantizar el buen funcionamiento de todas las unidades. Planificación de adquisiciones. En esta etapa se consideran todas las necesidades y se prioriza el orden y las cantidades a adquirir. Procedimiento administrativo de contratación. En esta fase se llevan a cabo todos los procedimientos de acuerdo con la ley 9.2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Se localizan proveedores, se piden ofertas, se licitan adquisiciones, se negocian contratos. Petición de material. Una vez que se sabe la cantidad y el proveedor es elegido se procede al acto de petición de material por la sección de suministros. Recepción barra revisión de mercancías. La primera tarea de la unidad de suministros al recibir un pedido es registrarlo. La recepción de las mercancías se divide en tres apartados básicos. Recepción de la mercancía. Con la toma de los siguientes datos. Cuadrado negro pequeño control de pedidos, número de pedido, nombre y código del proveedor, pedidos pendientes, cantidades entregadas, precio unitario de la mercancía, número de albarán, importe total del albarán. Cuadrado negro pequeño control de bultos, datos relativos al número de bultos, cantidad, número de unidades por bulto, peso del mismo, etc. Revisión de la mercancía. Cuadrado negro pequeño control por unidades, cuenteo de unidades. Cuadrado negro pequeño control de lotes, recuento de número de lotes. Cuadrado negro pequeño etiquetado de mercancías, incluyendo referencia, precio unitario, etc. Cuadrado negro pequeño control de calidad. Cuadrado negro pequeño dictamen, informe emitido por el recepcionista sobre el estado de la mercancía al llegar. Cuadrado negro pequeño devolución al proveedor, informe de la cantidad de devoluciones. Cuadrado negro pequeño entrada a rotos, dato referente a aquellos artículos que se admiten pero que serán repuestos o reparados por el proveedor. Guardado de la mercancía. Con posterioridad a la recepción ha de procederse al almacenamiento, respetando los criterios de almacenaje elegidos. Dependiendo de las dimensiones del almacen y del volumen y peso de las mercancías, el guardado de las mismas deberá reunir unas características propias. Posibilidad de formar palets. Debe permitir el uso de diferentes tecnologías. Debe permitir mezclas mercancía de diferentes albaranes en un mismo palet. Control de artículos de peso variable. Posibilidad de guardado parcial. Búsqueda de huecos. Mapa de almacén. Las zonas de almacén básicas son las siguientes. Recepción barra revisión. Pulmón de entrada. Zona de estanterías de almacenaje barra preparación. Zona de aplicado en bloque. Zona de preparación exclusiva. Zona de driving. Zona de rotos. Zona de expediciones. Pulmón de salida. Gestión de stock. Es la labor más importante de todo el sistema, ya que de su eficacia depende la existencia o no existencia de un determinado material en un momento oportuno. Deberá garantizar la plena integridad referencial, es decir, la posibilidad de comunicación de cualquier actualización del stock en tiempo real. Al mismo tiempo, deberá disponer de la posibilidad de efectuar un cierre de inventario a voluntad del usuario a fin de obtener históricos del movimiento de stock. El stock es por tanto la información que permite conocer en todo momento las entradas, salidas y existencias. Reaprovisionamiento y movimientos internos. El control del almacén debe poder permitir tareas de reaprovisionamiento o de recolocación de mercancías en otro lugar del almacén. Control económico. Esta función corresponde a la unidad de intervención. Su objetivo es controlar que se cumplen las previsiones establecidas en los presupuestos y las normas de contratación establecidas en la ley. 3. Tipos de almacenes. Según de la institución de que se trate, pueden existir almacenes generales para todos los centros de un hospital general, área hospitalaria o zona básica de salud. También puede haber tipos de almacenes en función del material que se guarda en ellos. Almacenes de materiales de uso relacionado con los enfermos. Almacén de farmacia. Almacén de material fungible. Almacén de material quirúrgico y aparataje. Almacén de materiales para el funcionamiento de un centro sanitario. Almacén de papelería. Almacén de mantenimiento. Almacén de lencería. En estos almacenes se guarda ropa del personal y ropa para el enfermo y su cama. 4. Distribución de pedidos. La finalidad, razón de ser y objetivo último de los almacenes es la distribución de pedidos. Los pedidos se realizarán en formatos normalizados, vale, pedido de almacén, pedido de material, etc. La petición de material debe realizarse en impreso normalizado, con la firma y datos del responsable y con la indicación de los siguientes datos. Denominación del material. Código. Cantidad solicitada. Identificación del servicio, fecha y firma. Código de barras. Es un código unitario de barras con diferente información y que es legible por un dispositivo electrónico. Es muy útil para garantizar la trazabilidad del material. Se creó en 1949 por NJ Woodland y se emplearon por primera vez en la década de 1960. Tema 8. La farmacia. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponde a las oficinas de farmacia abiertas al público, a los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. El uso de medicamentos así como su regulación, designación, control e idoneidad está recogido en el Real Decreto Legislativo 1 barra 2015 de 24 de julio. Definiciones. Medicamento de uso humano, toda sustancia o combinación de ellas poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos. Medicamento de uso veterinario, toda sustancia o combinación de ellas poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en animales. Medicamento de origen humano, derivados de la sangre, plasma, tejidos, etc. Medicamento de terapia génica, el destinado a transferir un gen profiláctico, de diagnóstico o terapéutico. Principio activo, toda materia, de origen animal, humano, químico, vegetal, etc., a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Escipiente, aquella materia que se añade a los principios activos para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las características físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad. Materia prima, toda sustancia empleada en la fabricación del medicamento. Forma galénica o forma farmacéutica, disposición que adoptan los medicamentos y la forma en que son administrados, jarabes, supositorios, cápsulas, inyectables, pomadas, etc. Medicamento genérico, todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa. Producto intermedio, el destinado a una posterior transformación industrial por un fabricante autorizado. Fórmula magistral, medicamento destinado a un paciente individualizado preparado por un farmacéutico. Medicamento en investigación, forma farmacéutica que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico. Medicamentos biológicos, sustancias producidas por un organismo vivo mediante técnicas de biotecnología. Ejemplo, vacunas, inmunosueros, etc. Producto de higiene personal, sin tener la calificación de medicamentos se aplican sobre la piel, dientes o mucosas con finalidad de higiene o de estética o para neutralizar o eliminar ectoparásitos. Radiofármaco, que contiene uno o más isótopos radiactivos. Farmacovigilancia, actividad de salud pública que tiene por objeto la identificación, cualificación, evaluación y prevención del uso de los medicamentos una vez comercializados. Realfarmacopea española, código que establece la calidad que deben cumplir los servicios activos. Objetivos y actividades en el servicio de farmacia. Objetivos. Conseguir que cada paciente reciba la terapéutica medicamentosa adecuada. Control mediante la farmacovigilancia. Coordinación con otros profesionales. Informar sobre avances farmacéuticos. Realizar investigación. Actividades. Control y dispensación de medicamentos psicotropos. Preparación y dispensación de fórmulas magistrales, soluciones desinfectantes y antisépticas, nutricians enterales, parenterals, citostáticos, etc. Control y dispensación de medicamentos extranjeros. Control de los botiquines existentes en diferentes unidades de hospitalización. Propuesta de adquisición de determinados medicamentos, material de curas o productos. Envasados y reenvasados de dosis individuales. Establecimiento de sistemas de información para control de consumos, gastos y costos. Áreas que forman el servicio de farmacia. Área de almacenamiento y conservación de medicamentos. En ella se almacenan y conservan los medicamentos según sus características para cubrir las demandas del centro. Área de dispensación farmacológica. En ella se dispensan los medicamentos solicitados en los formularios. Los pedidos de estupefacientes se realizan en impresos o recetas especiales. Los psicotrópicos están regulados internacionalmente por el Convenio Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1971. Área de farmacotecnia. En esa zona se preparan dosis especiales de ciertos medicamentos según las pautas establecidas por la Comisión de Farmacia en unas condiciones adecuadas de higiene y asepsia. Área de nutrición artificial. Es la zona donde se preparan las soluciones de nutrición para ser administrada por vía enteral, por sonda nasogástrica, o por vía parenteral, endovenosa. Área de citostáticos. Se preparan las sustancias que impiden o retardan la división celular en enfermedades como el cáncer. Esta zona debe reunir unas condiciones mínimas tales como estar aislada del resto de las zonas, sin recirculación de aire ni a barra C, acceso limitado sólo a personal autorizado, no barrer el recinto, sólo fregar con lejía. En esta zona es muy importante la protección del manipulador con guantes, mascarilla, bata, gafas o pantalla y gorro. Métodos de distribución y control de medicamentos. La unidosis. Hay dos métodos de distribución de medicamentos. Método tradicional, por stocks. Se almacenan en las diferentes plantas los medicamentos en pequeños almacenes de farmacia. Se usa cada vez menos pues no existe trazabilidad, exige más tiempo por parte del personal de enfermería. Método de unidosis. Desde la farmacia salen preparados y dispuestos los medicamentos de manera personalizada para cada paciente. Tiene como ventajas. Conservación del medicamento en mejores condiciones higiénicas. Mayor aprovechamiento de los medicamentos. Trazabilidad en todo el proceso. Reducción del tiempo empleado por el personal de enfermería. Se controla mejor el gasto farmacéutico. Funciones del celador en el almacén de farmacia. Recepcionar material, cotejar albaranes de entrega. Acondicionamiento del material una vez recepcionado. Determinados productos, distintos de los medicamentos, son acondicionados directamente por el celador, como el suero fisiológico o el alcohol. Transporte del material dentro de la farmacia. Distribución de medicación y demás productos a las diferentes unidades del hospital. Transporte de productos desde otras unidades del hospital hasta la farmacia. Dispensación de determinado material, botes de suero o alcohol. El celador también puede ser responsable de la preparación del alcohol mezclándolo con agua destilada para obtener una mezcla de septuagésimo. Controles e inventarios. Recuento e inventario de los materiales responsabilidad del celador y ayuda en los inventarios generales de la unidad de farmacia. El traslado de documentos y objetos. Tramitación de comunicaciones verbales. Traslado de documentación clínica y documentos. El celador solo tiene acceso a los datos básicos del paciente en su HC, nombre y apellidos, número habitación, cama. El documento puede tener dos tipos de clasificaciones. Según su forma, documentos gráficos, manuscritos, HC, tipográficos, libros, fotocopias, impresos, iconográficos, plásticos, fónicos, audiovisuales, informáticos. Según su origen, documentos primarios, libros, folletos, informes, catálogos, HC. Documentos secundarios, revistas de sumarios, de resúmenes o citas. Terciarios, perfiles bibliográficos. Trabajo en oficinas. Traslado de correspondencia, así como su reparto, devolución, franqueo. Traslado de documentos tanto en interior como al exterior. Realización de fotocopias. Traslado de muestras biológicas al laboratorio. Con las siguientes precauciones. Gasometría, debe ser enviada de forma inmediata al laboratorio para no alterar los valores. Examen de orina, se puede mantener en frigorífico a cuarto C durante un máximo de 12. Coprocultivo. Se puede conservar refrigerada la muestra. Esputos. Si no se puede procesar en dos horas, se mantendrá refrigerado a cuarto C. Líquido cefalorraquídeo, se conserva a 37 C. Sangre, se conserva en anticoagulantes. Se puede conservar durante 4 a 20 C o a 4 C. Traslado de objetos, aparatos y mobiliario de un servicio a otro. Normas de higiene. Conceptos generales. Asepsia. Es el conjunto de técnicas que garantiza la ausencia de materia séptica o microorganismos infecciosos tanto en superficie como en profundidad. Utiliza agentes físicos como medios para conseguir eliminar los microorganismos. Los métodos más usados son el calor húmedo y el calor seco. En la práctica clínica, la asepsia se refiere al empleo de material estéril y su protección contra la contaminación. Contribuyen a la asepsia el lavado de manos, uso de guantes, limpieza de instrumental, desinfección, esterilización, etc. Antisepsia. Consiste en utilizar los productos químicos para intentar destruir los microorganismos contaminantes. En la práctica la antisepsia consiste en el uso de productos desinfectantes. Es sinónimo de desinfección. Infección. Se define como la invasión y entrada en el organismo humano de agentes extraños vivos, ya sean bacterias, virus u hongos. Desinfección. Consiste en suprimir los microorganismos patógenos existentes en la habitación de enfermo, ropa, manos, piel, etc. No elimina todos los microorganismos ni sus formas de resistencias, esporas. Es un procedimiento de antisepsia. Para conseguir la desinfección hay que. Hacer un cepillado y lavado con agua y detergente el objeto a desinfectar. Utilizar sustancias químicas con acción desinfectante o antiséptica. Se denominan desinfectantes a los productos usados para la desinfección de objetos y materiales clínicos. Son de uso frecuente el jabón, el formol, formaldehido disuelto al 40% en agua destilada, la lejía, hipoclorito sódico. Los desinfectantes suelen ser bactericidas, es decir, capaces de destruir las bacterias. Cuando su función es detener el crecimiento de las bacterias se dice que son bacteriostáticos. Se dice que un buen desinfectante es aquel que tiene un amplio espectro, no es tóxico ni corrosivo, es de bajo costo, de olor agradable, bajo precio, biodegradable y que se puede diluir en agua o alcohol. Los desinfectantes antisépticos son aquellos productos químicos utilizados para la desinfección de piel, heridas y cavidades del organismo. Son de frecuente uso la tintura de yodo, el alcohol de septuagésimo la clorexidina, etc. Impiden o retardan el crecimiento de los microorganismos. Tipos de desinfección. Desinfección de alto nivel. Se utiliza para destruir virus lipídicos de tamaño medio, no lipídicos pequeños, bacterias en su forma vegetativa, vacilos de coche, esporas y hongos. El desinfectante debe actuar entre 20 y 30 minutos. Desinfección de nivel intermedio. Tiene las mismas características que la de alto nivel pero no destruye las esporas. Desinfección de bajo nivel. Es solo activa frente a virus lipídicos de tamaño medio, bacterias en forma vegetativa y hongos. En esta opción el desinfectante debe actuar 10 minutos. Desinfección final. Es aquella que se produce cuando el paciente se ha dado de alta, es trasladado y las circunstancias lo indican por haber padecido una enfermedad contagiosa. Desinfección concomitante o concurrente. Es aquella que se realiza cuando el paciente está ingresado. Métodos de desinfección de material sanitario. Procedimientos físicos. Hervido o ebullición. Pasteurización, 30 minutos a 68 c. Uperización, 1 a 2 segundos a 130 a 140 c. Rayos solares. Los rayos ultravioletas actúan para realizar la desinfección. Es perjudicial para el humano por posible melanoma de piel y conjuntivitis. Ultrasonido, las ondas destruyen las paredes de las bacterias. Procedimientos químicos. Antisépticos, se usan de forma tópica sobre tejidos vivos. Entre los que más se usan encontramos el alcohol etílico de septuagésimo, povidona de yodo, clorexidina. La clorexidina se utiliza como colutorio bucal pero también se usa en el lavado de manos quirúrgico. Cloruros, el más común es el hipoclorito de sodio o lejía. Es barato, efectivo y actúa rápidamente. En contra, es inestable, muy irritante y corrosivo para los metales. Fenol y derivados, el fenol es poco usado en la actualidad. Los alcoholes más usados son el isopropílico y el de 70. El de 70 es más potente como bactericida. Se usa en la desinfección de la piel. Aldeídos, el formaldehido es un importante bactericida. Se usa para la esterilización de objetos de goma y caucho. El glutaraldehido 2% también es un potente bactericida. Se usa en desinfección por inmersión, 10 minutos, y para esterilización, 10 horas. Técnicas de desinfección. Inmersión. Los objetos se sumergen en una solución desinfectante durante un cierto tiempo. Loción, se empapan las valletas en la solución y luego se usan para fregar. Vaporización y fumigación. Brumas o aerosoles. Pulverización. Clasificación del instrumental y material clínico. Material fungible. Se caracteriza porque se deteriora con el uso, es frágil en algunos casos y tiene una vida corta. Son materiales que no pueden ser inventariables. Pueden ser de un solo uso o de pocos usos, bisturí, sonda, tijeras, jeringuilla. Material inventariable. Se trata de materiales que tienen larga y por tanto un carácter más definitivo. Aunque tengan desgaste deben ser inventariados. Se refiere al instrumental electrónico, muebles, etc. Según la peligrosidad infectiva del material se clasifican en. Crítico, requiere total asepsia. Es instrumental que temporal o definitivamente va a quedar dentro del organismo. I.Y. Prótesis de cadera, válvula cardíaca, hilos de sutura, etc. Semicrítico, debe estar desinfectado, aunque no es imprescindible su esterilización. I.Y. Mascarillas. No crítico, rigurosamente limpio. Si puede ser, desinfectado. I.Y. Orinales, ropa de cama, etc. La esterilización. Es un método empleado para la destrucción de todos los microorganismos y formas de resistencia de los mismos, esporas. Métodos de esterilización. Esterilización por agentes físicos. Autoclave, vapor de agua a alta presión. No es válida para gomas y cauchos ya que los deteriora. Se utiliza para vidrios, textiles, materiales duros. Los autoclaves modernos llevan integrado en el mismo aparato controles físicos y químicos de esterilización. Esterilización por calor seco. Cuadrado negro pequeño flameado. Se expone a la llama durante unos minutos el material que se quiere esterilizar. Se utilizan los mecheros de alcohol, mechero de gas o mechero Bunsen. Cuadrado negro pequeño incineración. Cuadrado negro pequeño estufa Poupinel. El calor seco es bactericida y oxida las proteínas bacterianas. Su efecto es lento, por eso hay que someter a los materiales al calor seco a largos periodos que serán mayores cuanto menor sea la temperatura. Cuadro de temperaturas. Esterilización por radiaciones ionizantes o radiación en frío. Cuadrado negro pequeño radiaciones gamma. Cuadrado negro pequeño radiaciones beta. Cuadrado negro pequeño rayos ultravioleta, consiste en un tubo emisor de radiación que debe colocarse a 40 centímetros del material. Esterilización por productos químicos. Esterilización por óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas incoloro, de olor parecido al cloroformo, altamente inflamable en presencia de aire y tóxico. Para evitar el riesgo de inflamación se presenta diluido con otros gases inertes como el anídrido carbónico. La temperatura óptima de trabajo es 55 a 60 C aunque a partir de 30 C empieza a ser efectivo. La humedad relativa debe ser de 50%. Puede producir intoxicaciones agudas y crónicas al respirarlo. Las agudas se refieren a irritación de las mucosas, alteraciones gastrointestinales, alteraciones respiratorias, cardíacas y neurológicas. El óxido de etileno se utiliza para esterilizar goma, plástico, caucho, antibióticos, etc. El servicio de esterilización. La central de esterilización es una unidad que le presta servicio fundamentalmente al área quirúrgica. Está formada por varias áreas para recibir el material sucio, lavar carros y materiales, descontaminar, preparar y empaquetar material, esterilizadores, autoclaves, esterilizadores de óxido de etileno, almacén de material limpio, despacho, sala de reuniones. Riesgos generales en la central de esterilización, caídas, cortes, golpes, abre y chans. Riesgos específicos. Riesgos físicos, quemaduras, calor excesivo, cansancio visual, descargas eléctricas, levantamiento de peso, ruidos, incendios. Riesgos químicos, intoxicación por óxido de etileno, eczemas, toxicidad aguda respiratoria. Riesgos biológicos, pinchazos, cortes o erosiones con material contaminado. Como medidas preventivas están los reconocimientos médicos, vacunación antitetánica y contra la hepatitis B, realización de Mantox, se realiza para prevenir la tuberculosis. Tipos de controles de esterilización. Controles físicos, registros de presión, tiempo y temperatura. Control químico, se conocen con el nombre de indicadores colorimétricos. Son tiras reactivas que cambian de color sólo si se alcanzan determinados valores. Control biológico, se basa en la utilización de esporas dentro de ampollas de vidrio o plástico. Las esporas que se utilizan son. Bacillus subtilis, variedad naiar, en los ciclos del óxido de etileno. Bacillus estearotermopilus para los ciclos de vapor. Manipulación y conservación del material estéril. Almacenamiento. Paredes del almazán deben ser lisas, fácilmente limpiables, condiciones climáticas ideales, 6 renovaciones barra hora de aire, temperatura entre 15 a 25 C y humedad del 40 al 60%. El material se dejará enfriar una vez esterilizado para evitar condensaciones. Se comprobará que el paquete está íntegro en su envoltorio. Transporte, carros herméticos para material voluminoso y bolsas de plástico cerradas para material pequeño. Caducidad. Triple barrera, tela y papel X2 máximo 3 meses. Papel de grado médico, 6 meses para envase simple y 12 meses para envase doble. Tivec, hoja opaca fabricada con fibra de polietileno 12 meses. Contenedores, 6 meses. Tema 9. Introducción. La NTP 045 de Linsd indica que hay multitud de casos, variables y particularidades que impiden elaborar un modelo único de plan de emergencias contra incendio que sirva para todas las empresas y centros públicos. La organización contra incendios. El plan de emergencias debe ser otra parte más de la gestión empresarial. Su objetivo debe ser minimizar el número de emergencias contra incendios. Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas. Tiempo de actuación, los tiempos de detección, alarma y evacuación forman una cadena. Cada eslabón es importante y si alguno de ellos falla, falla toda la cadena. Funciones o acciones y variables. Gravedad de la emergencia, falsa alarma, conato de incendio, incendio grave y gran emergencia. Efectivos propios disponibles, a turno completo, turno limitado, turno de noche, guardias pasivas. Ayudas exteriores, bomberos o empresas vecinas. Coste económico de las posibles pérdidas. Tipo de ocupación, numerosa, oficinas, inorganizable, grandes almacenes, inevacuable, cárceles y hospitales. Medios técnicos de los que se dispone, extintores, bies, detectores de humo, pulsadores de alarma. Ubicación de la emergencia, zona sectorizada, lugares de difícil acceso, sótanos, azoteas, instalaciones peligrosas alrededor, vecinos a los que hay que avisar. Funciones a cubrir prioritariamente por la organización contra incendios. Legalmente, un plan de incendios debe cubrir como mínimo las siguientes funciones debidamente organizadas, extinción de conatos de incendio al menos a nivel de extintores, el aviso a bomberos y evacuación de personas que puedan resultar afectadas, la recepción a los bomberos e información de lo sucedido. Para ello deberá disponerse como mínimo de una cadena de detección alarma del incendio, extintores bien ubicados y correctamente mantenidos. Tipos de señalización de seguridad y de salud. Cuadro de señales de seguridad y salud. Los planes de emergencia. Conceptos básicos. Medidas preventivas. El conjunto de medidas de prevención protección previstas y barra o implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro deben ser normalizadas por escrito y ser conocidas por todas aquellas personas que puedan verse afectadas. Al documento que compila todo ello lo denominamos plan de emergencia. Un plan de emergencia. Es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al máximo las posibles consecuencias humanas y barra o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia. El plan de emergencia pretende optimizar los recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente al edificio de todos los medios técnicos necesarios y a la vez haber realizado una identificación y análisis de los riesgos o deficiencias del edificio. Solo en el momento en que el edificio está correctamente equipado y se han tomado todas las medidas técnicas y humanas es posible pensar en un plan de emergencias que pueda llegar a ser operativo y eficaz. El plan de emergencias debe implementarse a determinado tipo de edificios, a edificios públicos, hospitales, centros educativos, recintos deportivos, locales de espectáculos, hoteles, etc. Hay factores de riesgo que justifican la implementación de un plan de emergencia en determinados edificios y espacios de pública concurrencia. Densidad de ocupación, dificulta el movimiento físico y la correcta percepción de las señales existentes. Características de los ocupantes, el personal es muy variado en cuando a edad, movilidad, percepción, etc. Existencia de personal foráneo, muchas veces las personas que ocupan el edificio lo visitan por primera vez o no están familiarizados con sus espacios e instalaciones, por ello se dificulta ante una emergencia la localización de salidas, ubicación de pasillos, extintores, escaleras, etc. Condiciones lumínicas, a veces se usa la oscuridad o la poca luz en ciertos lugares públicos. Ello dificulta el desalojo o evacuación en momentos de emergencia. Equipos de primera intervención, EPI. Constituyen el primer escalón en cuanto a medios para enfrentar un conato, emergencia parcial o gran emergencia en una organización que tenga un plan de autoprotección y que incluya a su vez un plan de emergencias. Tienen los siguientes cometidos. Importante labor preventiva, ya que conocen las normas fundamentales en prevención de incendios. Combaten los conatos de incendio con extintores portátiles en su zona de actuación. Apoyan a los componentes del equipo de segunda intervención cuando les sea requerido. El número de componentes será similar al número de extintores colocados. Equipos de segunda intervención, ESI. Es el equipo que constituye la máxima capacidad extintora de la organización. Su ámbito de actuación será cualquier punto del establecimiento donde se pueda producir una emergencia. Características. Deben ser personas localizables durante toda su jornada laboral. Deben tener adiestramiento y formación en el combate del tipo de fuego que puedan encontrar en su empresa por sus características. Deben estar adiestrados y formados en manejo de extintores portátiles y móviles, mangueras, bies. Deben conocer exhaustivamente el plan de emergencia. La composición mínima del ESI será de tres personas, pudiendo existir más de un equipo cuando las características del establecimiento lo requieran por su amplitud o complejidad. Mediante el Real Decreto 393-2007 de 23 de marzo, se regulan los planes de autoprotección como documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Previo a este decreto el plan de emergencia se regulaba por la ONG 29 de noviembre de 1984 y en ella se enmarcaba la estructura del plan de emergencia en base a cuatro documentos fundamentales. Documento 1, Evaluación del Riesgo. Documento 2, Medios de Protección. Documento 3, Plan de Emergencia. Documento 4, Implantación del Plan de Emergencia. La Norma Básica de Autoprotección Actual, 393-2007, contempla obligaciones de los titulares de las actividades. a. Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad. b. Presentar dicho plan ante las autoridades. c. Desarrollar en su empresa lo expresado en el Plan de Autoprotección a fin de que sea eficaz. Remitir al registro los datos necesarios. d. Formar al personal e informarle de los contenidos del Plan de Autoprotección. e. Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración de su plan en otros planes de autoprotección más amplios. f. Informar al órgano que le otorga la licencia de cualquier cambio o modificación que afecte a la autoprotección. g. Colaborar con las autoridades competentes en todo lo que le sea solicitado para fomentar la autoprotección. h. Realizar los simulacros de evacuación y emergencia previstos en el Plan de Autoprotección. y. Contener una serie de documentos entre los que queda incluido un Plan de Actuación ante Emergencias. h. El Plan de Autoprotección. h. Es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, h. Garantizando la integración de esas actuaciones con el Sistema Público de Protección Civil. Contenido. El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único cuya estructura es la siguiente, la identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad, la descripción detallada de la actividad y del medio físico en que se desarrolla, el inventario análisis y evaluación de riesgos, el inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección el programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación de emergencias, integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior, implantación y mantenimiento de la eficacia y actualización del plan, anexos, directorio de comunicación, teléfonos del personal de emergencia, teléfonos de ayuda exterior, otras formas de comunicación, formularios para la gestión de emergencias, planos. Criterios de elaboración. El plan de autoprotección deberá estar redactado, supervisado y firmado por un técnico autorizado. Se designará una persona responsable de la prevención y gestión de riesgos. Estructura jerarquizada. Programa de mantenimiento de las instalaciones. Se creará la figura del director de emergencia. Criterios de implantación y mantenimiento del plan. La implantación comprenderá la formación, capacitación del personal, información al público y provisión de los medios y recursos para poder implantar el plan. La implantación llevará asociada un certificado de validez del plan emitido por los organismos públicos competentes. Para llevar a cabo el mantenimiento se llevará a cabo un programa de formación periódica. Además, para evaluar la eficacia y efectividad del plan, se realizarán simulacros de emergencias con la periodicidad mínima que exija el plan, que nunca será inferior a un simulacro por año. Vigencia del plan de autoprotección. El plan de autoprotección tendrá una vigencia indeterminada, se mantendrá convenientemente actualizado y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años. Medios técnicos de protección. Se clasifican en dos grandes grupos. Medidas pasivas, la constituyen las escaleras, pasillos, puertas, ventanas. Medidas activas, todas las instalaciones de protección contra incendios, pulsadores, equipos de alarma, sensores, extintores móviles y portátiles, bies, puertas cortafuego, etc. Protección activa. Pulsadores de alarma, depende de la instalación, al pulsarlos activan una alarma luminoso barra sonora, pulverización de agua desde dispersores en techo, etc. Se instalarán de forma que la distancia máxima a recorrer para activar uno no sea 25 m y a una altura que esté entre los 80 cm y 120 cm. Equipos de control e indicación, ECI deberán llevar el marcado CE. El nivel acústico y sonoro deberán permitir su audición y visualización en condiciones de emergencia. La señal sonora deberá ser perfectamente audible en niveles de ruido superiores a 60 dB. Sistemas de abastecimiento de agua, están constituidos por las columnas secas, hidrantes a pie de calle y las bies, boca de incendio equipada. Características. La distancia a recorrer hasta cada hidrante será inferior a 100 m. El caudal mínimo de cada hidrante será de 500 litros barra minuto. Las bocas de incendio equipadas, bies, pueden estar equipadas con manguera rígida, 25 mm, o plana, 45 mm interior. La bie deberá montarse de manera que la boquilla y la válvula de apertura manual se sitúen a una altura de max. 1,5 m desde el nivel del suelo. Quedarán situadas a una distancia máxima de 5 m de la salida de incendios. La bie se instalará a una separación máxima de 50 m de otra. Las mangueras de las bies tendrán una longitud de 20 m para las planas y de 30 m para la semirrígida. En los sistemas de columna seca ascendente se instalarán las bocas en las plantas pares hasta la octava y a partir de ahí en todas hacia arriba, colocando cada cuatro plantas una válvula de seccionamiento. Dichas bocas se instalarán a 90 cm del suelo. Extintores. Extintor portátil, está diseñado para ser llevado por una persona a mano y tiene una masa igual o inferior a 20 kg. Extintor móvil, está diseñado para ser transportado mediante un carro sobre ruedas y tiene una masa superior a 20 kg. Los extintores se instalarán de forma que su parte superior quede entre 80 cm y 120 cm del suelo. Su distribución será tal que no haya que recorrer más de 15 m para llegar a ellos desde cualquier punto en horizontal. Los agentes extintores deben ser adecuados para las diferentes clases de fuego. Clase A, fuegos de materiales sólidos. Clase B, fuegos de líquidos o sólidos licuables. Clase C, fuegos de gases. Clase D, fuegos de metales. Clase F, fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar. Tipos y manejos de extintores. Extintores. Extintores portátiles, pueden ser de presión permanente y no permanente, accionado con un botellín interno de agente impulsor. Generalmente se usan extintores con poder sobre fuego a veces. Su duración es de 8 a 60 segundos. Hay que tomar precauciones en su uso como la posible toxicidad del agente impulsor, la posibilidad de quemaduras y daños en la piel, las descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes. En los extintores actuales no se usa el alón para así cumplir con la normativa establecida en el Protocolo de Montreal, 1987, relativo a la protección de la capa de ozono. Actuaciones a adoptar en caso de incendio. Localizar el origen de la incidencia, clasificar la magnitud del incendio, comunicar el hecho al jefe de emergencia, si la magnitud del incendio lo permite y hay medios suficientes a hacer uso de los extintores. Extremar las precauciones con respecto al humo, 2 de cada 3 muertes en incendios son debidas a inhalación de humos. Es muy importante realizar simulacros periódicos a fin de familiarizarse con los protocolos de actuación y conocer las vías de escape así como los dispositivos utilizados en emergencias, extintores, pulsadores de alarma, etc. La evacuación en caso de incendios viene recogida en la NTP 436 para lograr una evacuación eficiente, poder trasladarse a un lugar seguro, a través de un camino protegido y en un tiempo adecuado. Definiciones. Origen de evacuación, cualquier punto ocupable. Recorrido de evacuación, longitud real sobre eje de pasillos, escaleras y rampas. Altura de evacuación, diferencia entre la cota de evacuación y la de salida del edificio. Rampas, son consideradas pasillos cuando tienen una pendiente. 3M. 10M. 10M. Recinto, espacio cerrado y formado por elementos constructivos separadores. Espacio exterior seguro, el lugar de la vía pública dentro de una zona delimitada con un radio de distancia de la salida del edificio de 0,1p metros, siendo p el número de ocupantes del edificio. Una vez determinada la distancia hasta la puerta, se estima conveniente asignar un espacio mínimo de 0,5m2 barra persona, si en un edificio hay un aforo de 200 personas habrá que destinar una superficie de 100 metros cuadrados como mínimo para reunirlas tras la evacuación. Salida de recinto, es una puerta o un paso que conducen directamente o no a la salida de planta y del edificio. Salida de planta, es una puerta de acceso a una escalera o a un vestíbulo previo. Salida de edificio, es la puerta o hueco utilizable como paso a un espacio exterior seguro. Evacuación de enfermos. A la hora de evacuar enfermos habrá que definir el siguiente orden. 1. Enfermos que puedan desplazarse por sí mismos. 2. Enfermos encamados que estén más lejos de la puerta de salida. 3. Enfermos encamados más cercanos a la puerta de salida. Para evacuar a los enfermos habrá que realizar una preparación previa donde se identifique a los pacientes, se los asegure y se los estabilice en la medida de lo posible. Todo el personal de la unidad estará obligado a participar en la evacuación. Tipos de traslado. Horizontal, se desarrolla dentro de una misma planta, de una habitación a otra, al pasillo, al oficce, siempre dentro de la misma planta. Puede realizarse en la misma camilla. Vertical, se desarrolla desde una planta a otra o al exterior del edificio. Se descarta la utilización de silla de ruedas o camilla. Seguridad en los centros sanitarios. Actuación del celador. Las medidas contra los accidentes o emergencias son, la prevención, la protección y la reparación. Podemos definir la prevención como el conjunto de medidas tendentes a que no se produzcan situaciones indeseadas, la protección como el conjunto de medidas que intentan neutralizar la emergencia producida y la reparación como el conjunto de medidas tendentes a reparar los daños ocasionados por un accidente barra emergencia. Las emergencias se pueden clasificar en Conato de emergencia, puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal de la dependencia o sector. Emergencia parcial. Actúa como mínimo el EPI ya que requiere la actuación de servicios especiales. Emergencia general, se precisan todos los medios y equipos de protección de establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. En cuanto a las actitudes a adoptar, se tendrá en cuenta que deberán garantizar en todo momento. La cadena de detección alarma. La valoración de la gravedad y la movilización de los equipos internos. El aviso, recepción e información de las ayudas externas. La evacuación. Por levantamiento, entre una o dos personas. Por arrastre directo, indicado cuando hay mucho humo. Por arrastre con silla. Por arrastre con colchón. Los celadores, ante una situación de emergencia. Abandonan lo que están haciendo. Mantienen la calma, no gritan. Tranquilizan a las personas a las que están ayudando. Actúan con firmeza. Impiden el uso de ascensores. Sirven de guía para indicar los caminos de evacuación. Tratan de cerrar puertas y ventanas. No permiten que nadie regrese a la zona afectada. La prevención y los riesgos laborales en las instituciones sanitarias. Tipos de riesgos. Riesgos de seguridad, lesiones, quemaduras, heridas en los dedos, golpes, choques contra objetos, cortes, atrapamientos, caídas a distinto y al mismo nivel, accidentes con vehículos, sobreesfuerzos, contactos eléctricos. Riesgos de higiene, ruido, iluminación, temperatura y humedad, exposición a gases, radiaciones, exposición a enfermedades infecciosas, contaminantes biológicos. Riesgos de ergonomía y psicosociología, fatiga, estrés, carga mental, burnout, trabajo a turnos, nocturnidad, etc. Dentro de la ergonomía se pueden establecer tres especialidades. Ergonomía geométrica, se ocupa del estudio de la relación entre el ser humano y las condiciones métricas de su puesto de trabajo, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, lumbalgias. Ergonomía ambiental, establece la relación entre el trabajador y las condiciones medioambientales, sonoridad, iluminación, temperatura, a barra c, materiales de paredes y techos, etc. Ergonomía temporal, se ocupa de la relación entre la fatiga producida en el trabajo y el tiempo dedicado al descanso. Condiciones físico-ambientales del trabajo. Aireación, puede ser natural, mecánica o aire acondicionado. Ambiente térmico, el organismo humano el 75-80% de la energía consumida se transforma en calor, y en puestos donde se exige un trabajo físico puede llegar al 95%. El medioambiente laboral depende de la temperatura, la humedad ambiental, velocidad del viento. El ambiente térmico-neutro es aquel donde las pérdidas de calor están en equilibrio con la producción de calor. Ambiente sonoro, el ruido es un sonido fuerte, generalmente molesto para la actividad humana. En todo ruido hay que diferenciar, tono, sensación asociada a la frecuencia de los sonidos y que se refiere a la altura del ruido, intensidad, se refiere a la fuerza del ruido, y timbre, es una característica de la sensación auditiva que permite diferenciar diversos sonidos. La medición de la contaminación acústica se realiza con un sonómetro y se mide en debe iluminación, directa, 90%-100% de la luz se dirige hacia abajo, e indirecta, 40%-60% de la luz se dirige hacia abajo. Radiación.